Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Exigen al gobierno de Maduro la fecha exacta de las elecciones presidenciales. Voluntad Popular, el partido del opositor venezolano Leopoldo López exigió este domingo al gobierno de Nicolás Maduro y al Poder Electoral que establezcan una fecha precisa para las elecciones presidenciales en Venezuela, previstas para el segundo semestre de este año. La exigencia del partido político fue acompañada por un mensaje del opositor y exjefe del legislativo venezolano, Juan Guaidó, exiliado en Estados Unidos, quien aseveró que aún no hay fecha para las presidenciales porque estos comicios son usados por Nicolás Maduro como un mecanismo de extorsión a la comunidad internacional. Guaidó pidió a los presidentes de Brasil y Colombia, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, sumarse a esta exigencia por la fecha de una elección en la que los venezolanos puedan expresarse. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Déjame interrumpirte un segundito porque tú tuviste un punto muy importante, la elección de gobernadores, que fue un hito en la democracia venezolana, la elección de alcaldes y gobernadores. Pero resulta que, fíjate tú, que la absoluta mayoría de los venezolanos que votaron, o mejor dicho, de los funcionarios electos, no actúan de forma independiente. Actúan igualmente desde una visión, desde el centralismo. ¿Qué puede hacer el ciudadano para lograr que efectivamente esos funcionarios se comporten como funcionarios electos por el pueblo y no como funcionarios designados? Porque, ¿cuál es la diferencia entre un gobernador designado, por ejemplo, por Jaime Lucinchi y un gobernador de hoy? Sí, ahí ha habido una restricción y una limitación y un decrecimiento en las posibilidades de influenciar. Si hablamos de un gobernador de la oposición, tienden a prestarle más atención a la opinión pública, a la presión de la ciudadanía, a un mensaje que venga desde el universo empresarial. ¿Por qué? Porque ellos van a un proceso electoral y dependen de su capacidad de comunicación con esos sectores. En el sector oficial probablemente importa mucho el que tengas una buena relación con el Ejecutivo Nacional, con el partido dominante, con el partido mayoritario, y tu presencia en la gobernación o en la alcaldía tendrá más que ver con eso, ¿no? Tendrá más que ver con esa relación que tengas. Y se le prestaba menos atención a la opinión de la ciudadanía. Pero fíjate tú, tenemos fenómenos como el del gobernador de La Guaira y el gobernador de Carabobo que, siendo del sector oficial, tienden a estar mucho más receptivos, han escuchado, se han entendido con el sector privado. Y eso les ha permitido tener un avance significativo en las encuestas. Tú lo sabes. Así es, así es. Es cierto. Y bueno, son excepciones de lo que es una regla general. No te estoy escuchando, Vladimir. No me oyes. No te escucho. Ahora, vamos a ver. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Elías? No te escucho, Vladimir Villegas. Vamos a ver. No, 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 no escucho, no. Sí, ahora, ahora sí, ahora sí. ¿Quieres que nos reconectemos, Vladimir? ¿Intentamos la conexión nuevamente? Vamos a ver, sí, y ahora sí me oyes. ¿Me escuchas? Creo que se salió, Elías. Bueno, vamos a leer acá algunos mensajes. En el estado de Miranda tenemos una maleta como gobernador, no hace nada, dice Henry Villoria. Buenos días, Vladimir. Hacia falta tu programa. Nosotros te escuchamos bien y a Elías también. Vamos a ver si se reconecta Elías. Bueno, feliz año nuevo, feliz año. Vlad, ¿y tienes algo en la barbilla que parece el carbón? No, vale, es una barbilla que me estoy dejando, cambiando un poco el look. Pero bueno, se aceptan comentarios al respecto, pero eso no es lo más importante. Y Freddy Niento hizo un comentario aquí, bastante simpático, a propósito de los perritos de Elías que estaban ladrando. Dice, en el fondo estaba el pueblo ladrando. Y eso es verdad, eso es verdad. O sea, lamentablemente en los procesos políticos, el pueblo que supuestamente es el gran protagonista, por lo general se queda por detrás, viendo los acontecimientos alejados de las grandes decisiones que se toman. Vamos a ver si Elías se logra conectar. Sí, escucho. ¿Ahora sí me oyes? Sí, ahora sí te escucho. Perfectamente. Hay gente, hay gente, Vladimir, que estudia cuatro o cinco años en la universidad y tú lo contratas para resolver un problema técnico y simplemente apaga y prende el equipo y tiene que instaurar la situación original. Eso es como cuando se te daña el motor del vehículo, ¿verdad? Lo primero que tú tienes que hacer es descartar batería, ¿verdad? Descartar batería. No, Carlos. Saludos, Carlos. Carlos Rodríguez. Ahora, fíjate, Elías. A propósito de todo esto, el tema está en la incidencia de los ciudadanos en el proceso político. Por ejemplo, alguien colocaba aquí un mensaje a propósito de los ladridos del perro tuyo, de los perritos tuyos, decía, el pueblo al fondo ladrando. Decía uno de nuestros... Bladie escucha, por llamar de alguna manera. Aquí estaba Freddy Nieto. Él decía, en el fondo estaba el pueblo ladrando, precisamente. Decía yo antes de que nos reconectáramos que los ciudadanos son, en teoría, los grandes actores de todos los procesos políticos, son los que eligen, en fin, cuando hay una democracia, ¿verdad? Pero resulta que al final terminan decidiendo poco. Porque al otorgar el poder en distintas instancias, pues su capacidad de incidencia se reduce muchísimo, a menos que existan factores que contribuyan a que la población se organice. Que es un momento, en este caso, en Venezuela, pues hay mucha debilidad en las organizaciones sociales, por mucho que resisten. Eso es cierto, Vladimir. Pero el escenario de un año electoral, además un año electoral con tanta incertidumbre, nadie puede decir que sabe qué es lo que va a pasar en las elecciones presidenciales. ¿Cómo? Que lo más seguro es que quién sabe. Entonces, siendo así, o sea, vamos a hablar, vamos a mencionar a los actores políticos. El Nicolás Maduro no tiene la certeza de que va a ganar las elecciones. Él tendría que ganarse la voluntad de unos sectores que tradicionalmente no han estado con él y tendría también que recuperar la confianza y la intención de voto de sectores que lo acompañaron electoralmente en el pasado. Si el candidato del sector opositor termina siendo María Corina Machado, que eso es lo que indican las encuestas, las preferencias electorales, María Corina tiene la limitación de representar básicamente a un sector del electorado. Ella también tiene el interés, tiene la obligación histórica de ganarse a otro sector del electorado, entre ellos a los que antes votaban por la opción que adversa. Eso hace que haya un escenario para que agrupaciones de la sociedad civil que representen intereses y sectores específicos hablen con ambos candidatos. O sea, aquí el asunto no es que los sectores de la sociedad civil en salud o en educación o en transporte o en seguridad vial o en organización y participación comunitaria, que no están presentes en este momento en el discurso de ninguno de los dos actores que te mencioné. Incluso en el discurso presidencial hay una clara exclusión de algunos factores de la sociedad, como jamás se menciona a las asociaciones de vecinos, a los condominios, a las cooperativas. Eso no existe, solo existen las UHE, los consejos comunales, las comunas. Creo que, por cierto, es un grave error político porque se está desconectando, se está excluyendo, se está repeliendo a importantes sectores de la sociedad. Pero el asunto en cuestión es que no están. El tema de las bucetas, de la situación del transporte colectivo, de las paradas, Vladimir, de dónde espera la gente en Valencia, en Barquisimeto, en Maracaibo, aquí en Caracas, de dónde espera a las seis de la tarde ese carrito, esa buceta para regresar a su casa. Son lugares que no están iluminados, ahí no hay baños, ahí no hay una papelera, no hay la posibilidad de comerse una hamburguesa, no hay vigilancia. Los choferes se quitan el uniforme de la línea para decir que ahora son piratas, o sea, se quitaron el uniforme, es la misma unidad, y entonces cobran más caro en esos horarios. Eso no pareciera preocuparle, no solamente a los que son candidatos presidenciales, pero es que no pareciera preocuparle a los gobernadores y los alcaldes. Y esos son sus electores más cercanos. Pero es que en el discurso ni oficial ni de la oposición se habla de la inutilidad del sistema educativo, educativo, Vladimir. ¿Para qué estamos enviando a los muchachos al colegio? Porque por lo menos cuando había almuerzo, cuando funcionaba el programa de alimentación escolar, el PAE, bueno, había organización de las mamás y había garantías de una alimentación y de una nutrición en las escuelas. Hoy por hoy, después de la pandemia, con lo que se le asigna como salario a los docentes y luego el concepto que tenemos del sistema educativo, Vladimir, y eso no está en este momento en el tapete. Estamos haciendo, estamos perdiendo una, dos, tres generaciones con esto. Ni hablar de la penuria que significa enfermarse en este país del rurio. Pero fíjate, Lía, hay un punto importante en todo eso que tú has dicho. Es que hoy en día el debate es si continúa Maduro o si viene una nueva opción, que por supuesto es el dilema en toda elección, ¿verdad? Las sanciones, la fecha de las elecciones, todo el debate tiene que ver con los intereses de los actores políticos. Exacto. Y no hay en el debate, en la mesa, Vladimir, la cotidianidad. Yo reivindico, o sea, en esta conversación contigo, reivindico la cotidianidad, la perspectiva de un vecino al que el hecho de que tres de sus vecinos sean profesores universitarios o sean jubilados de la administración pública pone en riesgo la viabilidad económica de una comunidad porque aparece una nueva morosidad, una neomorosidad que no es la del moroso tradicional, Vladimir, que bueno, que es mala paga y tal, al que tienes que demandar y tal. Estos son tus vecinos de toda la vida, que son buenos pagadores, pero tienen que decir todos los meses entre la metformina y el losartán, ¿sabes? Entre el tratamiento médico y pagar el condominio, ni hablar cuando hay una cuota extraordinaria. ¿Quién habla de eso en este momento? ¿Qué medidas se están tomando para recuperar el poder de los jubilados y los pensionados? La soledad, la soledad, Vladimir, en que vive buena parte de la ciudadanía venezolana por la diáspora y es una ciudadanía mayor de 60 años. ¿Dónde está eso? ¿Qué medidas hay? Es que ni siquiera hay promesas electorales que tengan que ver con eso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.